Estas escuchando DJ Sony ¡Hey! ¡Vamos, no hay nada! 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 Yo me llamo Juan Pachanga 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 1, 2, 3, aguayá 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 2, 3, aguayá 1, 2, 3, aguayá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás escuchando a Maggie Berreo? ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la joya jiónica Andale el pari pari Toda la joya jiónica Andale el pari pari Toda la joya jiónica Andale el pari pray Party Party, party, party Pa, pa, papi, yo subo en el mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, yo se ve lo que quieres Mucha es lo man y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también Con las morras me prendo, saco lo maniacona Cuando me pego la molly, yo pongo más cornis Y me grabas para el only, alguien se resiste cuando Lo mueve la kill y mi culito natural otra vez se fue de trendy Y me pienso aporta y me saludan a Kareli Fía fácil Fía fácil Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la nave. Dale, ponte el sótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres ni forma nada, por eso a ti te traes. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la nave. Dale, ponte el sótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres ni forma nada, por eso a ti te traes. Las otros los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Vienes con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabes que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale, reggaeton. Tom, 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 Dale, reggaeton. Fana, dale, reggaeton. tonto, 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 tonto No sé que te gustaba porque tu eres una mala Vienes con encaje, quieres que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale regguaeton, pana dale reggaeton tonto, 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 tonto Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una col sete chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguesa Para el polvo traficar Dios siempre te cuida Y me derrita de agua ¿Qué estás escuchando? DJ Sony Suscríbete al canal